El altar me roce, Señor, tu rostro quiero ver Pasaré la noche y hoy, por donde estás el nombre canta Tengo hambre ser de justicia, y yo no encuentro un lugar Llévame al lugar, Santísimo, con la sangre del corredor Llévame al lugar, Santísimo, tócame, línquame, déjeme aquí Tócame, línquame, déjeme aquí Tócame, línquame, déjeme aquí Llévame al lugar, Santísimo, con la sangre del corredor Redentor, llévame al lugar, Santísimo, tócame, línquame, déjeme aquí Tócame, línquame, déjeme aquí Tócame, línquame, déjeme aquí Toda la honra Amén Amén ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos no me conocen? Gloria a Dios Vamos a orar Padre Celestial, Dios Todopoderoso En esta hora, Rey de Gloria, está mi vida delante de ti, Señor Padre, gracias, te doy por darme esta oportunidad, Señor amado De compartir tu palabra, oh Dios, te pido en esta hora, Señor, que sea usándome como un canal de bendición, Padre En el nombre de Jesús, yo pido una cobertura especial, Señor, en esta hora Me revisto con la armadura tuya, Señor, desde la cabeza hasta los pies Y revisto la iglesia en esta hora Y pido protección divina, Señor, para cada uno de nosotros, en nuestros hogares, Señor amado, en nuestros familiares, Padre En el nombre de Jesús, ato todo príncipe de los aires En el nombre de Jesús, reprendo y echo fuera toda pesadez Todo lo que quiera oponerse en esta hora, tu palabra, lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret Y pido tu presencia, Padre, Hijo Espíritu Santo Pido la unción de lo alto, pido revelación, pido discernimiento y sabiduría de tu palabra, Señor Y pido, Señor, el respaldo tuyo, Padre, Hijo Espíritu Santo Amén y Amén ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre Gloria a Dios Vamos a estar abriendo la palabra en esta mañana En el libro de Efesios Capítulo 2 Hoy voy a compartir un poquito de lo, un poquito de un tema que voy a estar dando en la doctrina en este año Vamos a estar leyendo Salvos por Gracia Dice la palabra de Dios Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvo Y juntamente con Él nos resucitó Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestes Con Cristo Jesús Para mostrar en los siglos venideros La abundante riqueza de su gracia En su bondad Para con nosotros en Cristo Jesús Y a su nombre A su nombre Nosotros conocemos El conflicto que hubo En el comienzo de la creación Ya nosotros conocemos Ese tema Siempre se ha debatido en la iglesia Lo hemos estudiado Por otros medios Pero ya sabemos Qué ocurrió y qué pasó Amén Amén Apenas hace poquito ¿Saben? ¿Qué pasó en el principio? A ver Después que Dios creó a Adán y Eva ¿Qué pasó? Fueron destituidos de la carne Bueno Entonces como el hombre pecó Y fue destituido de la gloria de Dios ¿Qué pasó? Que todo El ADN de Dios Todo se contaminó Hacia los hombres Amén Y hubo qué Hubo una ruptura Entre Dios Y el hombre ¿Qué pasó a ser el hombre? Pasó a ser Una criatura Después de ser Hijo Pasó a ser una criatura ¿Sí? Pasó a ser Un esclavo De Satanás Pero Hay cosas hermanos Que En la En la En la palabra Nos dice Que lo que yo Siembro Eso recojo Que con la vara Que yo mido Me vuelven a medir Lo que yo diga En bien De otro Eso mismo Me viene a mí Y lo que yo diga En mal De otro Eso también Se me viene a mí El título de la enseñanza Hoy es Y presten atención Y si trajo Su 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 agenda Su lapicero Vaya tomando nota Titula La salvación Como Reversión ¿Qué es Reversión? Amén Amén Entonces Sabemos que el Señor Él todo lo tiene Fríamente calculado El Señor Todo lo tiene Preparado Desde antes De fundar el mundo Ya el Señor Sabía que iba a pasar Y como Iba A sacarnos A nosotros Del embrollo En donde nos metemos Nosotros Entonces La salvación Viene como lo dice La misma palabra Por gracia Por la gracia De Jesucristo Pero la salvación Tiene unos Ingredientes En los cuales Hoy los vamos A estudiar Minusiosamente Y todo el que Tenga su aporte Por favor Levanta la mano Y aporta Porque esta es Una escuela En la que vamos A aprender Todos Yo no voy a enseñar Aquí todos Vamos a aprender Amén Entonces La palabra De Dios Nos habla De la salvación En reversión Yo perdí Algo Hermoso Que de pronto Mi papá Mi mamá Algún hermano Me había regalado Con tanto amor Y yo de pronto Por desobediente Por descuidada Lo perdí Y eso para mí Es importante En mi vida Y yo lo quiero recuperar Pero yo no sé Cómo recuperarlo Pero Hay alguien Que de pronto Tiene De pronto La idea O tiene En su corazón El deseo De ayudarme A que yo vuelva Y recupere Lo que yo perdí Porque para mí Eso es indispensable Así es la salvación Nosotros perdimos La salvación Por desobediente Pero qué pasó Cuando Dios Entró nuevamente En O sea Dios Sintió en su corazón Ese dolor Y él No quiso Que su Su creación Se perdiera A él en su corazón Le dolía Y le duele todavía Porque todavía Todos no han llegado A los pies del Señor Entonces ¿Qué hizo el Señor? Él tenía su plan B Ya diseñado ¿Y cuál fue el plan B? Él mandó A su hijo A que Por medio de él Nos fuera Revertido Ese regalo Que nosotros Habíamos perdido Vamos a ver La primer El primer paso Para nosotros Volver nuevamente A ser Restituidos En nuestro lugar Primer paso Es la Liberación La liberación Para describir La salvación Como un acto De liberación El apóstol Pablo Emplea dos términos Presten atención En el verbo Ruomai Significa Librar Y el sustantivo Apolotrophis Significa Redención Entonces Estas palabras Son desconocidas Pero Ustedes Como tenemos Todos la mente De Cristo Sabemos interpretarla Amén Primera de Tesalonicenses 1.10 ¿Alguien tiene La Biblia A la mano? Otro busca Romanos 11.26 Y vamos a estar Mirando Allí La liberación Haga de cuenta Cuando A usted lo tienen Amarrado Está atado Ahí De pie Y mano Usted no se puede mover ¿Cierto? Usted no se puede mover Ni para un lado Ni para otro Sino que está ahí Estático Pero cuando Alguien llega Y corta La ligadura O la atadura ¿Usted cómo se siente? Libre ¿Por qué? Porque esa atadura Ha sido rota Romanos 11.26 Amén Nosotros recibimos La palabra del Señor Dice Creen en el Señor Jesucristo Y será salvo Sí Nosotros creemos Y somos salvos Porque dice Para el que cree El que cree En el Señor Jesucristo Es salvo Pero esa salvación Necesita De otro Ingrediente El primero Es cuál ¿Cuál dijimos? Liberación Cuando yo recibo A Cristo Mis cargas Son quitadas Las cadenas Son rotas Entonces Entonces yo Yo puedo Tener libertad Para levantar Mis manos Libertad Para orar Libertad Para decirle A la persona Cristo te ama Yo tengo libertad Para decirle Al Señor Padre Gracias Porque mire Porque mire Cuando la persona Está atada No tiene libertad Ni siquiera Para agradecerle A Dios Por el día Que le regaló Ni siquiera Por un vaso De agua Que se puede Tomar Sin embargo Cuando nosotros Tenemos libertad En Cristo No es la libertad Que de pronto El mundo nos ofrece Cuando tenemos La libertad En Cristo Nosotros somos Libres Para actuar Dentro de los Parámetros De Dios Como está Establecido En la palabra Amén ¿Cuál es la otra cita? ¿De qué nos libra Jesús Hermano? De la ira Venidera ¿Usted cree que nosotros Sin Cristo El Señor medio Mueve así El dedo meñique ¿Será que nosotros Nos podemos sostener En pie? Aló Con solo el Señor Medio hace así Ya nosotros No sabemos Ni dónde vamos a caer Entonces Necesitamos Tener la libertad Que Cristo Nos ha regalado Por medio De su sangre En la cruz Liberación Que efectúa Se efectúa En el mensaje Del Evangelio Significa Una condición De haber estado Bajo La ira De Dios Y el dominio De Satanás Y ser Revestido Gloria a Dios Cuando nosotros Cuando nosotros Estábamos Atados Estábamos Bajo el yugo De quien Oye hermano Pero respondan Con ánimo Estamos en ayuno Sí Pero gloria a Dios Entonces Porque el Señor Nos da Nos trae Nos manda El mensaje Del Evangelio Porque dice La palabra de Dios Que el Evangelio Es que es poder De Dios Para salvación Amén Y ese es un ingrediente Para la salvación Es la liberación Porque yo puedo Haber recibido a Cristo Y puedo estar aquí Dentro de la congregación Dando las palmas Puedo estar Si es caso Predicando O dirigiendo Pero resulta Que en mí Todavía hay ataduras Y si yo tengo Ataduras Yo no puedo Ser salva Así haya recibido A Cristo ¿Por qué? Porque la liberación La libertad Es un ingrediente Para la salvación Y a su nombre Vamos a mirar Otro Otro ingrediente La justificación Y vamos a estar leyendo En el libro De Romanos 1 16 Al 17 La justificación Del pecador Por medio De la fe Es un tema Que el apóstol Pablo En donde El apóstol Pablo Usa las palabras Justicia Justificar Y justificación Son los temas Que usa el apóstol Pablo Para mostrar La justificación De Jesús Hacia nosotros Amén ¿Quién tiene la cita? Amén Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación Pero todo Ah, sí, sí, sí Esa es la cita No es Romanos 1 16 Romanos 1 16 El 17 Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Amén Sigo hermano Sigo hermana Hasta el 17 Hasta el 17 Siga, sí Porque en el evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Gloria a Dios Entonces miramos El apóstol Pablo Utiliza Esos dos textos Clave Romanos 1 16 Al 17 En donde Él nos muestra La justificación Que tenemos nosotros Por medio de Jesucristo Y no solamente Para nosotros Me dice el judío Y Sino que O sea Nosotros los que estamos Ya convertidos Y también Para los que lleguen A los pies del Señor Que reciban La palabra Que reciban El evangelio Que reciban A Jesucristo Para ellos También hay justificación Porque en el libro De Romano Uno nos dice Que no hay justo No hay ni siquiera Uno Porque todos Nos desviamos A uno A sus A sus quehaceres Mundanos Entonces Por eso El Señor Diseñó Ese plan B Para que nosotros Obtengamos la salvación Pero con Todos los derechos Legales Amén ¿Alguien tiene algo Que decir? Gloria al Señor Dice Pero Dios es justo Y no puede dejar De castigar Al pecador O sea El Señor En su justicia Cuando nosotros Pecamos Le pedimos perdón Señor Perdona Nos arrepentimos El Señor Nos perdona Lógico que Él nos perdona Pero que Él nos perdona Pero no nos puede dejar Sin castigo Cuando nosotros Los hijos Nos hacen Algo Nosotros Lo castigamos ¿Por qué? ¿O para qué? Para que ellos No vuelvan A hacer Lo mismo O si de pronto Pueda que no Lo castiguemos Dándole juguete Pero los castigamos Quitándole algo Que a ellos Le gusta Algo que ellos Quieren Esa es una forma De castigar Una forma De disciplinar Pero no quiere decir Que por eso Usted no lo ama Usted sí lo ama Pero usted ¿Por qué lo está Corrigiendo? Para que no vuelva A caer En lo mismo Y eso hizo El Señor El Señor Él nos perdona Pero Él no nos deja Sin castigo ¿Por qué? Porque Él es justo Y cuando Dios Nos castiga A nosotros Él está haciendo Justicia Porque si Él es justo Él no puede participar En la injusticia Con nosotros Porque entonces No sería justo Hay varias partes De la palabra En que dicen Que Dios al que ama Lo corrige Y también Esa es una de las maneras De pronto De nosotros Saber De que verdaderamente Somos hijos de Dios ¿Sí? Porque si no fuéramos Hijos de Dios Eso es como Usted que va por la calle Y ve a dos personas Ve a dos niños Haciendo algo pues Indebido Usted simplemente Sigue de largo Y no le presta atención Porque no tienen Absolutamente Nada que ver con usted ¿Sí? Y si es acá en Turbo Usted dice algo Y se mete en problemas ¿Ya? Pero entonces Dios Nosotros como creación suya Como hijos suyos Que ya Él nos tiene De pronto Elegidos ¿Sí? Y que nosotros estamos en sus caminos Y que hemos aceptado Ser hijos de Dios Por cada cosa Que nosotros hagamos Indebida Por cada pecado Que cometamos Por cada error Vamos a tener consecuencias Y Dios nos va a castigar Y primeramente Porque nos ama Porque Dios al que ama Corrige Gloria a Dios Entonces vemos nosotros Que el Señor En su justicia Él no justifica Pero también Nos da su juguetazo A muchos Muchos sabemos Que la mano de Dios Pesa ¿Cuántos han llevado Juguetes de Dios hermano? La mano de Dios pesa Y yo La verdad es que yo no quiero Que me vuelva a pegar No Yo no quiero que Él me vuelva a pegar Pero cuando Dios castiga Es porque nos ama Y porque Él quiere Que nosotros veamos Andemos recto Pero nosotros Nos movemos por un lado Y nos movemos para el otro Y como Dios es amor Entonces Yo peco Y después rezo Y con Dios Con Dios ese rezo Y pecar no va Amén Vamos a estar abriendo La palabra En el libro de Romanos 3.22.24 Es una Romanos 3.22 22.24 La justificación Representa una reversión En nosotros ¿Por qué? Porque Todavía En la raza humana Hay mentes Que todavía piensan Que como La Biblia dice Que estamos destituidos Del reino de Dios Entonces Ya no hay salvación Yo no he escuchado Muchas personas Que dicen Ya El que se muere Que la gente paga Sus pecados Sus delitos Cuando se muere Porque según Para ellos ya No hay No hay esperanza No hay No hay ninguna Ninguna posibilidad De que ellos De que ellos sean Salvos Pero el Señor En su palabra Nos dice Otra cosa Amén Dice Romano 3.22.24 La justicia de Dios Por medio de la fe En Jesucristo Para que Para todos los que Creen en Él Porque no hay Diferencia Siendo justificado Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Amén Siendo justificado Solamente por gracia Por la gracia De Dios Nosotros somos Justificados Por Jesucristo Amén Nosotros muchas veces Pensamos Bueno Yo hago esto Y el Señor Me perdona O yo voy Y le digo a alguien Así O voy y oro Por alguien Y si el Señor En su misericordia Le dio Quiso que se alentara Se sanara O le dio una bendición Entonces bueno Ya como el Señor Me utilizó Yo no necesito Que el Señor Me utilifique Porque ya por eso Y bueno Ya soy salva Pero no hermano La Biblia dice Que no es por obra No es por obra Para que nadie Se gloríe Es por la misericordia De Dios Que nosotros Obtenemos La salvación A través de nuestro Señor Jesucristo Solamente Solamente Porque a Él Le plació En su amor Infinito Regalarnos A nosotros Esa salvación Pero la salvación Tiene sus ingredientes ¿Cuáles hemos visto? ¿Cuál es el primero? Y justificación Ahora vamos a ver El tercero Reconciliación Hermano Cuando nosotros Peleamos Con alguien Con un hermano Con la mamá Con el papá Con el marido Con el que sea Peleamos Somos enemigos Somos enemigos Y no nos queremos Ni ver Y si es Entre esposo Peor Con la pareja Por X o Y razón No nos queremos Ni siquiera Juntar el uno Con el otro Vaya Diga a su papá Ponen a los pobres Peladitos Dígale a su papá Que ahí está su comida Dígale a su mamá Que no iba a comer Que dijo a mi mamá Que no iba a comer Dígale a su mamá O sea Ponemos los peladitos Como de pelota De fútbol En mitad de cancha ¿Por qué? Porque estamos enojados Estamos enojados Y no nos queremos Hablar Pero la palabra Siguiente La primera Y en la segunda Usted hablaba de que Dios Era un Dios De justicia ¿Cierto? Y podemos ver que nosotros A veces acá en la tierra Queremos confundir Esa justicia Queremos colocar A Dios Como a veces colocamos A nuestros padres Acá en la tierra De cocheteo Como que si Dios Era sinvergüenza ¿Cierto? Y Dios no es sinvergüenza Dice que Es sinvergüenza Es el diablo El diablo Es el que se pega Con nosotros Con el pecado Pero Dios Si nos ama Él no es Injuso Mira lo que dice aquí En Primera de Corintios Nueve No sabéis Que los injustos No heredarán El reino de Dios No Erre Erre Erreis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los Que se echan varones Ni los ladrones Ni los ávaros Ni los borrachos Entonces Todas esas cosas Las tenemos que tener en cuenta Para poder entrar Al reino de los cielos Aunque no A veces como seres humanos Somos pecadores Tenemos un pecado Esperemos de tener en cuenta Esto siempre Para poder Llegar al reino de los cielos Cambiar de vida Ser otra persona Nacer de nuevo Y dejar atrás Ese mundo Y mundo Que aunque uno no crea Lo corrompe Y no lo deja ver El reino de los cielos Amén Y a su nombre Vamos con la tercera Que dimos La reconciliación En el libro de Efesios Ahí mismo En el capítulo 2 Del versículo 11 En adelante Pero nos vamos a centrar En el 15 Y el 16 No Del 15 15 y 16 O sea Del 11 en adelante Habla de la reconciliación Pero vamos a leer Los dos versículos No más el 15 y el 16 15 y 16 Aboliendo en su carne Las enemistades La ley de los mandamientos Expresados En ordenanza Para creer en sí mismo Voy a repetir el 15 Aboliendo en su carne Las enemistades La ley de los mandamientos Expresados en ordenanzas Para crear en sí mismo De los dos Un solo nuevo hombre Haciendo la paz Y mediante la cruz Reconciliar con Dios A ambos En un solo cuerpo Matando En ellas Las enemistades Gloria a Dios Vemos nosotros Como La reconciliación De De Dios La reconciliación Reconciliación Que Dios tiene Para con nosotros Ya lo dije Cuando nosotros Peleamos con alguien Y sabemos Que ese alguien Es allegado a nosotros Tiene que haber Una Una Reconciliación Obligatoriamente Tiene que haber Reconciliación Hermano Porque si nosotros No nos reconciliamos Con esa persona Que tenemos allí Cerca Que la estamos viendo Pues como creemos Que Dios nos va Nos va a reconciliar Con él O que dicen ustedes Pero digan algo Si Dios Si nosotros Cuando nos reconciliamos Con esa persona O con su pareja Bueno vamos a decir Con la pareja Cuando hay una Reconciliación Entre pareja Ahí hay Ahí hay de todo Hermano Ahí hay de todo Le llevan flores Le llevan En confites Hay que la galletita Hay que ver esto Le compran Bueno Tantas cosas Y después Ya sabemos Lo que pasa Eso es lo más bueno Pero cuando Mire que la Reconciliación De Dios Con nosotros Esa viene Con todo Hermano La reconciliación De Dios Con nosotros Trae Liberación Trae paz Trae gozo Trae bendición Trae provisión Trae de todo Esa viene Con todo Completa Si Porque a veces El reconcilio De acá Mientras quieran Reconciliarse Bueno Pero lo de Dios Es para siempre Viene con todo Completo Y permanece Bueno Dependiendo de nosotros Que permanezca Porque esa es la otra Dios quiere que nosotros Estemos siempre En la cobertura De Él Pero nosotros Somos los que nos salimos Dios no quiere Que nosotros andemos Por ahí como una rueda Suelta Dios siempre nos quiere Tener a nosotros Sujetos Como la gallina Cubre sus polluelos Bajo sus alas Así quiere tenernos Dios a nosotros Siempre Pero nosotros Somos los que tomamos La determinación De irnos Por otro lado Amén Entonces La reconciliación Se hace necesaria Cuando dos personas O grupo Se encuentran En enemistad Que hay una Ruptura Ya no hay comunión Cuando Adán y Eva Pecaron Se cortó La comunión Entre ellos Y Dios Hay una ruptura Total Rotunda Cuando nosotros Le fallamos A Dios También nuestra Comunión Con Dios Se corta Amén Siga hermana Y a su nombre La palabra registra Que la amistad Con el mundo Es enemistad Con Dios Es decir Que cuando nosotros Estamos En esa amistad Con el mundo Tenemos que Reconciliarnos Con Dios Para que todo Vuelva a ser Como antes Y haya esa Comunicación Efectiva Y esa comunión Entre nosotros Y Dios Amén Entonces nosotros Sabemos La reconciliación Fue Lograda De parte De Dios Siendo nosotros Sus enemigos Él Jesucristo Nos reconcilió Con Dios Por medio De su sangre Entonces yo puedo Decir ahora Que tengo Libertad En Dios Y que soy Justificada En Dios Por Jesucristo Porque soy Reconciliada Con Dios Por medio De Jesucristo Van ¿Cuántos? Van Tres Tres ingredientes Para nuestra Salvación Vamos a estar Mirando aquí Romanos 5 10 5 10 Al 11 Y Segunda De Corintios 5 18 Al 20 Otra vez el 10 Porque Si siendo Enemigos Fuimos Reconciliados Por la muerte De su hijo Mucho más Estando Reconciliados Seremos Salvos Salvos Por su vida Y no solo Esto Sino que También Nos gloriamos En Dios Por el Señor Nuestro Jesucristo Por quien Hemos recibido Ahora La reconciliación Aleluya Dele un aplauso Al Señor Hermano Por esa palabra Si usted está Agradecido Con la reconciliación Que Cristo hizo Por usted Aplaudalo Hermano Porque es para Él Y a su nombre Gloria al Señor La otra cita ¿Quién tiene La otra cita? Segunda De Corintios 5 18 Al 20 Dice Y todo esto Proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio El ministerio De la reconciliación Todo esto Viene por quien Ahí nos dice Que viene por María Ahí nos dice Que viene por José Ahí nos dice Que viene por ningún otro Sino por Por quien Por Dios Por Dios Viene la reconciliación De nosotros Entonces motivo Hermano De que Esa reconciliación En nosotros Se la demostremos Al Señor Haciendo conforme Él quiere que nosotros Hagamos Y siendo Conforme Él quiere que nosotros Seamos Amén La reconciliación Revierte totalmente Nuestra relación Con Dios O sea Lo que Yo había perdido En mi desobediencia Lo que Dios había puesto en mí Y yo lo perdí Por mi desobediencia Esa reconciliación Me lo devuelve nuevamente Y después de que nosotros Obtenemos Esa reconciliación Hermano Coja Vea Metámosla en candado O en llave Con chapa Con cerrojo Para que no la dejamos salir Otra vez de ahí Porque si la dejamos salir Nuevamente Podemos tener problemas Amén Y a su nombre ¿Cuántos creen Que el Señor Está aquí en esta mañana? Gloria al Señor De una relación De enemistad Con Dios Pasamos a una relación De amistad De una condición De alineación Alineación Pasamos a gozar De la comunión Con Con él De una situación Anterior Lejana Que estamos alejados Hemos sido Hemos sido hechos Hemos sido hechos Hemos sido hechos cercanos Por la sangre De Cristo Vamos a leer Porque estamos lejos Aislados Yo creo que estamos Estamos más lejos Que en la isla De la gorgona Ahora Que ya Cristo Nos dio La oportunidad De reconciliarnos Con el Señor Entonces Ya no estamos apartados Ya no necesitamos Mandar a nadie Que vaya y le pida A Dios Que ore por mí O que me bendiga Ya yo tengo La entrada Directa Por medio De la sangre De Cristo Por medio De la gracia De Jesucristo Yo misma Puedo ir Al secreto De Jehová A hablarle A aclamarle A pedirle Bueno A tantas cosas Va a todo Va uno al Señor A todo Porque si Dios Es nuestro Padre Nuestro Creador Y la palabra Dice que ya no vivimos Nosotros Y no que Cristo Vive en nosotros Entonces Todo lo que nosotros Vamos a hacer Tiene que estar Dios Ahí en primera fila ¿Cuántos lo creen? Entonces estamos viendo La reconciliación Van tres Van tres Van tres Vamos Para la cuarta Que es la Santificación Otro ingrediente Para la salvación La palabra del Señor Nos dice Aquí Aquí lo tenemos ¿Qué dice ahí? Ser santo Porque yo soy santo Si el Señor Es santo Y nosotros Somos sus hijos Entonces nosotros ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cómo tenemos que andar? En santidad La salvación Es otro aspecto La santificación Es otro aspecto De la salvación ¿Y qué es santificar? Nosotros sabemos Que santificar Es apartar Apartar Yo aparto Esta Esto lo aparto Exclusivamente Para mí O sea Quiere decir que Nadie más Tiene acceso a eso Sino yo Si yo soy apartada Por Dios Para Dios Yo no tengo por qué Tener otro patrón En mi vida Aparte de Dios Tiene que ser Dios El que esté gobernando Mi vida El que me esté diciendo Métete por aquí No te metas por allá Salte de allá Ponte aquí Amén Porque si Si yo digo que Que yo soy hija de Dios Pero estoy sirviendo acá A otras cosas Que no tienen nada Que ver con Dios Entonces yo no he sido Santificada para Dios Yo no he sido Santificada para Dios No he sido apartada Para Dios Simplemente lo hice De pronto de palabra Pero con mis hechos Estoy demostrando que no No soy apartada Para Dios Y la palabra Del Señor Nos manda A que seamos Santos En toda Nuestra Manera De vivir Ese otro aspecto Que nos trae Nos trae El mensaje De la palabra En Cristo Y nos revierte También a nosotros Lo que Antes Habíamos perdido Habíamos perdido ¿Qué? La comunión Habíamos perdido La relación Habíamos perdido La cercanía Con Dios Y a través De la santificación La santificación Nos vuelve A traer A Dios Nos vuelve A acercar A Dios Hoy nosotros Debemos de estar Contentos Debemos de tener Ese gozo En nuestro corazón Y estar agradecido De saber De que nosotros Estamos de la mano Con Dios Usted no lo cree así Hermano No lo cree Nosotros estamos De la mano Con Dios Hermano Porque nosotros Creemos la palabra Que el Señor Está diciendo aquí Hemos sido Justificado Hemos sido Santificado Hemos sido Reconciliado Con el Señor Y hemos sido Libertado Por el Señor Para Dios Entonces nosotros Debemos de tener Siempre En cuenta Las cosas Que el Señor Hace Para Con nosotros A favor De nosotros Pero a veces Como que se nos Olvida Que hizo Dios Que hizo Jesucristo En la cruz del Calvario Y andamos Y andamos Como si Cualquier cosa Julano Y andamos así Y nada Como que nada Nos importa En la iglesia Vemos lo que sea Nosotros Nosotros tenemos O que esto O sea Le va echando Los ingredientes Que componen Ese Sancocho Entonces los ingredientes Que componen La salvación También tenemos Que tenerlos Nosotros En nuestra vida Porque sin los ingredientes No vamos a ser salvos Así Hayamos confesado A Cristo Con nuestra boca Lo confesamos Pero si no tenemos Todos estos ingredientes Esa salvación Nos sirve Aló O están bravos Conmigo Entonces La salvación Significa Básicamente La acción De apartar Para Dios Algo O algo Aparte Para Dios O sea Que ahí Satanás No tiene Nada que ver Está diciéndonos En el libro De Segunda Tesalonicense Capítulo Dos Versículo Siete Por favor Alguien me lee Sí Dice Segunda Tesalonicense Dos Capítulo Capítulo Siete Porque ya En esta acción El 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 Misterio De la Iniquidad Solo Que hay Quien Al presente Lo detiene Hasta que Él a su vez Se ha quitado De en medio Segunda Tesalonicense Dos Siete Segunda Tesalonicense Dos Siete Dos Siete A ver que ya está en acción quien el misterio de la iniquidad o sea de la inmundicia del pecado ya nosotros sabemos quien es el que opera en la corriente de este mundo y que quiere hacer todo conforme a la voluntad de él y quiere que todo hombre se sujete a él pero quien lo detiene quien lo está deteniendo lo está deteniendo el espíritu santo que está aquí con nosotros en medio de la iglesia él es el que detiene que el anticristo el diablo coja y haga conforme la voluntad que él siempre ha querido él siempre ha querido tener el mando en el hombre siempre Satanás ha querido tener el dominio la sujeción el hombre sujeto a su a todos sus deleites a todos sus delitos a todos sus pecados pero quien está deteniendo que todos nosotros estemos de acuerdo con Satanás lo que lo detiene es el espíritu santo nosotros hoy estamos aquí porque hemos recibido a Jesucristo y estamos queremos andar con una vida recta agradable delante de él y por eso el espíritu santo a nosotros siempre nos está guardando siempre nos está consolando siempre nos está guiando siempre el espíritu santo nos redargulle de las cosas malas que nosotros hacemos cuando nosotros pecamos contra Dios el espíritu santo siempre nos está redargullendo nosotros en el mundo siempre decíamos hablábamos de un cargo de conciencia ay no es que Julano la conciencia lo está matando es que la conciencia lo está acusando hoy en día el espíritu santo es el que nos está redargullendo a nosotros cuando nosotros hacemos algo malo yo hablé mal de mi hermana Keila y estoy con mi hermana Keila pero que el espíritu santo me está redargullendo tú hablaste mal de ella pídele perdón ponte de acuerdo con ella reconcíliate con ella porque estamos en una actitud de hipocresía y el espíritu santo nos está redargullendo ¿por qué? porque si nosotros ya somos apartados para Dios ya somos santos de Dios esas cosas no pueden estar en nosotros porque nos impiden la salvación y el día que el señor realte su iglesia o nos llame a nosotros uno a uno si una de esas cosas está en nuestro corazón nuestra salvación va a estar difícil hermano va a estar o difícil no va a estar como complicadita alo y a su nombre quien vive entonces hermano nosotros tenemos que que permitirle al señor que todo lo que un día nosotros perdimos por nuestra desobediencia hoy por medio de la sangre de Cristo sea revertido otra vez a nosotros que a nosotros vuelva otra vez la dicha el perdón el gozo la paz todo lo que el señor tiene para nosotros y que cada día él crea cosas nuevas para beneficios de nosotros cosas que a veces nosotros lo ignoramos porque no nos metemos en la palabra ignoramos tantas cosas que el señor hace en nosotros cada día amén estamos en qué en la santificación ahora vamos para la quinta que es la vida eterna el evangelio nos ofrece la vida eterna a través de de todo lo que nosotros podemos encontrar ahí el apóstol Pablo se refiere al evangelio cuando él dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree amén la vida eterna nos la da el señor a través de su hijo Jesucristo y como lo conseguimos aquí en la palabra son buenas nuevas de salvación cuando usted y yo le llevamos la buena noticia a a alguien Cristo vive Cristo te ama mira la Biblia dice esto la Biblia dice aquello estamos llevándole que le estamos llevando nuevas de salvación le estamos llevando vida eterna si la palabra del señor nos dice voy a leerles aquí este dice el evangelio ofrece vida a aquellos que reciben su mensaje por la fe la vida y la inmortalidad han sido sacados a la luz por el evangelio esto lo vemos en segunda Timoteo uno diez el evangelio se describe como la palabra de vida Filipenses dos dieciséis es segunda Timoteo uno diez y Filipenses dos dieciséis dice segunda de Timoteo capítulo uno versículo diez pero que ahora no ha sido manifestada por la aparición de nuestro pero que ahora no pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio gloria a dios la verdad hermano es que nosotros acá bueno cuando nosotros todavía los que estamos aquí ninguno había nacido cuando es ni siquiera los más viejitos pero sabemos que hubo alguien que descubrió el evangelio de vida y lo trasladó al continente americano para que hoy usted y yo pudiéramos tener también acceso a esa vida eterna eso que estaba oculto para nosotros el señor permitió que saliera a la luz utilizó a alguien que de pronto estaba errado en su doctrina pero a esa persona la utilizó a Martín Lutero que descubrió descubrió el mensaje de vida de salvación y lo hizo transmitir a toda la humanidad hoy en día nosotros tenemos tenemos y somos ricos porque tenemos nosotros la vida eterna y la tenemos en nuestras manos hermanos y cuantas veces nosotros teniendo la vida eterna que sabemos que de aquí lo que no encontramos aquí no lo encontramos en otra parte y cuantas veces ponemos eso como tan en poco ponemos en poco el evangelio ponemos en poco la palabra de Dios o sea la tomamos a veces de recocha muchas veces uno ve la gente en la iglesia ay yo soy evangélico yo soy cristiano yo me congrego en tal iglesia pero esos están con un pie aquí y otro allá y son cristianos cuando hacen cosas malas entonces por allá ah no es que yo me congrego en la iglesia primitiva yo voy a reprender al diablo cuando hacen cosas buenas cuando hacen cosas buenas bueno que lo hagan bien para el señor pero cuando hacen alguna ay ve yo vi a Julanito y esos se congregan en la primitiva no el señor no quiere eso hermano nosotros ponemos la vida la vida eterna la salvación de nosotros la ponemos en balanza cuando andamos en esas actitudes así nuestra salvación está en balanza el señor pesa pone el equilibrio y si se la deja mucho para allá ya sabe hermano que la salvación está peligrando entonces nosotros nosotros no tenemos como esa necesidad hombre yo a veces digo nosotros porque tenemos que esperar que el señor nos dé juete porque tenemos que esperar que el señor nos castigue si él nos quiere tanto nos ama tanto y todo nos lo pone ahí solo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte también y a veces se nos hace como tan difícil someternos a la palabra es como tan difícil yo a obedecer es tan difícil yo sacrificar un día o medio día en la presencia del señor sabiendo que eso es alimento para mi espíritu para mi alma y uno en la presencia del señor es donde se llena donde descubre los secretos de Dios porque nosotros andando por ahí mal andado no vamos a descubrir los secretos de Dios los secretos de Dios se descubren en el secreto con él y en la palabra amén sigue diciendo la palabra del señor quien me leyó yo dije otra cita cual cita dije primera corintios filipenses 2.16 y primera corintios 4.15 quien lo tiene filipenses 2.16 asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado aleluya asidos de que asidos de la palabra de vida asidos o sea agarrados nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra de vida que es esta amén si nosotros si nosotros no estamos agarrados de la palabra cuando el señor venga o nos llame si no estamos agarrados de ahí nos vamos a quedar hermano nos vamos a quedar avergonzados y satanás se va a reír de nosotros porque eso es lo que él quiere él sabe que nosotros tenemos una vida eterna como regalo pero él a toda costa busca arrebatarnos esa vida él a toda costa busca la caída de nosotros para que para que nosotros perdamos esa salvación tan grande que el señor nos ha dado a nosotros por eso que nosotros tenemos que vivir siempre conectado con el espíritu santo para que porque nosotros conectado con el espíritu santo no tenemos chance de andar haciendo ni andar mirando lo que no nos han mandado a mirar ni hacer amén la vida significa relación y la vida eterna significa una relación con dimensión eterna tanto cualitativa como cuantitativamente vea la vida que recibimos al creer en Cristo garantiza no solamente una relación viva y eterna con Dios sino también un futuro escatológico de la vida física por la resurrección de nuestro cuerpo al creer en Cristo representa una reversión radical que nos trae un cambio dramático que llena nuestro espíritu y nuestra vida abundante si Efesios dos cinco nos trae de la separación nos trae la relación de inmortalidad tenemos que morir pero después de que nosotros morimos como pasamos a la vida eterna ahí vamos a ser inmortales después de que ya nosotros morimos con Cristo ya no volvemos a morir ya no volvemos a morir más porque ya pasamos de esa muerte a vida eterna con Cristo que quede claro con Cristo porque hay vida eterna que no es con Cristo y yo quiero estar en la vida eterna con Cristo yo no sé usted gloria al Señor entonces la palabra del Señor en esta mañana el Señor nos da como una especie de 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 como les digo una introducción de lo que nosotros tenemos que hacer y en donde nosotros nos tenemos que meter si queremos un día tener ese tesoro que hoy tenemos envaso de barro y que está peligrando que por cualquier cosa que hagamos se nos cayó y se partió el Señor quiere que ese tesoro lo tengamos bien guardado que tengamos nosotros ese tesoro que Él nos ha dado en nuestro corazón que tengamos nosotros ese tesoro en grande estima porque el Señor el sacrificio que hizo fue muy grande muy valioso y ese sacrificio no tiene precio no hay no hay dinero humano que pueda pagar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros si así fuese yo creo que ninguno de nosotros tendría salvación porque bueno solamente los que los que tengan archirricos podían pagarle al Señor la salvación pero los que no tenemos entonces entonces para nosotros no hubiera salvación si el Señor hubiera dicho bueno Julano me va a pagar tantos miles de millones y yo le doy la salvación Julano como tiene bastante bueno ese ya está salvo pero usted que no tiene mire a ver cómo me va a conseguir la plata para que me pague usted se imagina se imagina quién de nosotros estaría en 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 ese plan de salvación si el Señor hubiera empezado a cobrar plata hoy en día muchos vienen y predican el evangelio por plata vienen a traer mensaje del evangelio por plata el Señor vino a traernos la salvación sin plata comprar pan sin dinero dice una canción si ven a comprar pan sin dinero amén entonces nosotros que tenemos la salvación hermano cuidémosla cuidemos nuestra salvación que es un regalo precioso que Dios nos ha regalado eso no es cualquier cosa hermano a nosotros aquí en la tierra nos hacen un regalo valioso ay eso costó tanto y eso lo queremos guardar y es algo que va a perecer algún día se va a acabar y si es algo que es débil algún día se va a romper y esos millones que costó pues hasta ahí llegaron pero la salvación que Dios nos ha entregado a nosotros esa no tiene precio hermano esa vale mucho y esa tenemos que cuidarla cuidarla como cuidar nosotros cuando salimos ahí tenemos miedo de que de pronto me caigo nosotros nos cuidamos tanto aquí en el cuerpo terrenal el cuerpo físico porque así nos cuidamos el cuerpo espiritual si el señor nos está dando la oportunidad de que un día nosotros estemos con él allá gozándonos disfrutando de ese paraíso disfrutando de allá no vamos a tener que cocinar no vamos a tener que lavar no vamos a tener que nada allá todos lo vamos a tener listo los hombres no van a tener que trabajar ni nada de eso allá todos lo tenemos hermano entonces ¿por qué estamos despreciando eso? allá no vamos a llorar allá nada nos va a doler allá nadie nos va a mirar feo nadie nos va a decir y tú como viniste de vestida mal vestida no allá todos vamos a estar bien elegantes allá todos vamos a comer puntuales no vamos a comer tarde porque es que allá lo tenemos todo todo entonces ¿por qué nosotros no cuidamos eso hermano? a veces somos como dice la palabra como el mulo terco no entendemos que el señor lo que quiere con nosotros es nuestro bienestar el señor siempre lo que quiere con nosotros es nuestro bienestar nuestra felicidad pero nosotros siempre queremos hacernos lo que se nos antoja y después cuando estamos pasando su sofoco ay señor ¿por qué a mí? ¿por qué yo? pues porque te lo buscaste así de sencillo entonces hermano en esta mañana que esta palabra que hemos escuchado no pase así como por encima que quede aquí y que empecemos nosotros a meditar en ella porque cuando el señor nos habla es porque él quiere que nosotros si estamos medio torciditos nos enderecemos amén ese era todo el mensaje que el señor les bendiga y a su nombre hola que tal amigos y hermanos soy John Freddy Cuesta de la iglesia cristiana cuadrangular del barrio de las flores y quiero invitarte a que sigas en sintonía de este hermoso canal Euron TV un canal de bendición sabes te lo dijo JF Cuesta más que vencedor yo soy el señor 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 el señor